Porque el Festival de Viña lo haces tú. Te invitamos a ser parte de esta gran fiesta. Participa, sube tu foto a Instagram usando el hashtag MomentoViña y comparte tu experiencia disfrutando el festival. Si eres uno de los ganadores, tu foto será parte del afiche oficial de Viña 2017. Encuentra las bases en chilevisión.cl y vinadelmarchile.cl. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El Festival de los Festivales.